Veamos el siguiente problema de aplicación en este tema de sustracción. Me indica lo siguiente. La suma de los términos de una sustracción es 700. Allá de sustraendo, si es la quinta parte del minoel. Bien. Cabe aquí recordar una propiedad muy interesante. Porque aquí me indica la suma de términos de una sustracción. Bien. Justo la suma de términos de una sustracción es una propiedad. Bien. Y esta propiedad es bien sencilla de demostrar. A ver. Sabemos lo siguiente, ¿no? Que minoel menos sustraendo es igual a la diferencia. Eso es por teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a qué será igual el minoel? Bien. Este menos el sustraendo, ¿no? Está restando, pasa al otro lado, sumando, ¿no? O sea, sería la diferencia. Y este S, que está menos, pasa al otro lado con más. Más el sustraendo, ¿no? O sea, que M es igual a la diferencia más el sustraendo. Y justo, miren. D más S. D más S, eso es M. O sea, todo esto es M. Y M más M, ¿todo eso sabe cuánto? 2E. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la suma de términos de una sustracción siempre es el doble del minoel. Así de simple es esto. Muy bien. En el problema, me indican que la suma de los términos de una sustracción es 700. Ahí están los términos de una sustracción, minoendo, más sustrayendo, más la diferencia. Esa suma de términos me indica que es 700. Pero, sabemos por propiedad que todo esto, ¿cuánto es? La suma de términos, dos veces el minoel, ¿no? Así de sencillo es esto. Muy bien. Y eso me indica que es igual a cuánto? 700. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuánto valdría en este caso el minoel? Bien, el 2, pasando a dividir, sería, ¿no? 350. Claro que sí. Bien. Pero, aparte, hay un dato más. Me indica calcular el sustrayendo si es la quinta parte del minuendo. Entonces, pero, 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 el sustrayendo, el sustrayendo me indica, el sustrayendo, me indica que es igual a la quinta parte. O sea, un quinto de quién. La quinta parte del minuendo. La quinta parte del minuendo, o sea, n, ¿no? O sea, sería un quinto del minuendo. ¿Cuánto vale en este caso el minuendo? Ya lo hemos hallado, 350. Ya está. Muy bien. Luego, diría lo siguiente, simplemente. ¿A qué sería igual el sustrayendo? Al final de todo. Sería 350 por 1 entre 5, ¿no? Eso sale cuánto? 350 entre 5. 70, ¿no? Claro que sí. 70 es la respuesta a nuestro problemita. Alternativa. Benito. Así es. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Entonces, no te olvides. Propiedad, y muy importante y muy interesante. La suma de términos de una sustracción, el doble de minuendo. Gracias. Gracias.